¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo... Ah, no, ¿verdad? ¿Ese no es capítulo? En un nuevo gameplay que se llama Fall Guys y estoy aquí con Jonathan, Laxar y Santi. Hola. Hola. ¿Y Laxar? ¿Se anda por ahí Laxar? ¿Laxar? Creo que Laxar no está ahí. Me parece. Bueno, falta uno nada más. Uno nada más, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? A ver a quién le va mejor. Pero no somos un equipo, ¿verdad? O sea... Sí, somos equipo. Sí, somos team o nada más estamos conectados juntos. Sí, sí, somos equipo. ¿Por qué no habla Laxar? Jesús. Laxar. Alturas de vértigo. Creo que en este soy buenísimo. En donde no soy bueno es en... Gira, gira. Sí, en este yo sí soy bueno. Yo igual. Va, que va. Laxar no habla. No sé qué pase con su audio, pero... No está hablando. Yo sé hacer esta, pero a veces pierdo. Ok, a ver, ¿dónde estoy? Ah, ya vi. Ya los vi. Vimos. Vamos, chicos. Vamos. Yo estoy esperando. Ahí vamos. Venga, venga, venga. Camino a su móvil. Venga. Uy, uy, uy. Vamos. ¿Quién va adelante de mí? Va uno adelante de mí. Ay, ay, ay. Me dio la pelota. Me dio la pelota. Laxar sí está jugando, ¿no? ¿Quién? Laxar. ¿Laxar? Sí. Vamos aquí pegaditos. Tres. No sé quién vaya lejos, pero... Yo estoy hasta atrás. ¿Hasta atrás de borracho o...? No, porque me caigo. ¿Qué? Alguien va en primera vez. Bueno, va a entrar en segundo. Yo ya casi llego. ¿Ah, sí? ¿Eres tú? Sí. Ay, ay. No me levanto. Me... ¿Quién llegó ya? Me quedé en tercero. También alguien más entró. Sí, entró Jesús. Sí, yo también ya. ¿Falta pelotas? Yo no puedo. Sí, va a entrar. Vamos, John, vamos. Échale. No te ocurre. Salta. Eso. ¡No! ¡No! Y es en solitario, ¿no? Era lo que les decía. A ver. No, se quedó. Sí te quedaste, ¿no, pelot? Sí, se quedó. No. ¿Se quedó? No, no es cierto. Nada más estamos nosotros tres. Es que hay más de naranja. Sí, ¿salimos o qué? Es que laxar no... Les he hecho porras. Ok, a ver. No, está... ¿Salimos entonces? Vamos a jugarlo porque tampoco voy a poder grabar mucho, así que vamos a jugar, porfa. ¿Vale? Fiebre medieval. ¿Y esto qué? Nunca lo he jugado. Es que si hubiera sido team, Santi. Si hubiera sido team, hubiéramos... Hubiera calificado también. Ah, cierto. Ok. Uy, Dios, esto se ve muy feo. Vamos, chicos. No, corre. Uy, está difícil esto, ¿no? Uy. No. Vamos. No, para mí no. Ay, ay, ay. Ay, ay. Laxar se cayó, creo. Ay, ay, ay. ¿Estás en...? ¿Quién están las puntitas, rosa? Yo. Yo estaba. No. Me tiraron. Ay, ya casi. Ay, yo caí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? En esa casi pierdo, tío. ¿Dónde tú estás? No. No, me tiró. Oye, soy malo para esta, ¿eh? Sí, esta sí está. Yo ya casi llego un poco difícil. Espérenme tantito, ¿ok? Sí. Vamos, vamos. ¡No! Yo ya llegué. ¿Ya llegaste, Santi? Ya. Sí. ¿Quién va por los puentes? Voy yo. Ya llegué. ¿Y Laxar? Falta Laxar. Ahí está, ahí está. Está llegando, está llegando. Bien. Ya llegó. Excelente. Laxar está en... Acaba de llegar, ¿no? Sí, ya llegó, ya. Estoy viendo a Pure ZN. Faltan 30, este... 10 de calificar. 6 ahora. Bueno, 6. Ya perdió al de azul con a marido morado. Bien. Hoy sí clasificó. Sí, sí clasificó. Estábamos viendo al mismo, ¿no? Pure ZN. Yo estoy viendo al dinosaurio. Sí, creo que sí. Ok. En esta de puntitas, las puntitas rosas, debes de pasar de lado. Yo estoy viendo al que trae una cabeza de loro. Yo también. ¿A dónde va? Bueno. ¿Se estaba regresando? Sí, como que se regresó. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos, ¿sí? Pónganse atentos. Pero bueno. Oye, ¿laxar no tiene audífonos o qué? Oye, pelón, ¿puedes ir a ver a laxar a ver por qué no habla? Sí. Sí. A lo mejor no tiene audífonos. Dice todo rodado. Creo que en esta no... Soy bueno, creo. Yo igual. Bueno, yo por lo menos aguanté esta... Yo casi aguanto, pero no. Al final no. Ok. Vale, pues. Todo rodado. Cuidado, ¿eh? Y nos disparan aquí, ¿no? ¿Hay cañones? No. ¡Uy, uy, uy! ¡Quítense! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uy, uy, uy! Casi, Santi. Casi me muero, Santi. ¡Santi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, chaval! ¡12 nada más! ¡Ah, no! Eliminaron a 12. ¡Venga! ¿Quién calificó a todos? Ya... Ya tiene audífonos, laxar. ¿Laxar? Bueno, se los está conectando. Ajá. Ah, ok. ¡Liebros! Por favor, gira, gira. No, gira, gira, no. El club del salto. No, bueno. Creo que no es tan malo, ¿o sí? No. No, no es tan malo. El club del salto. Le di dos a... ¡No pudo! ...a Laxar y no pudo. ¿No pudo? Ok. No, no pudo. Le dimos dos, pero no se pudo. Vale, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, chaval! Ten cuidado con lo que viene atrás, tío. Sí, sí, sí. Porque viene algo como atrás. Yo voy hacia el otro lado. Yo nada más estoy esperando el verde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pero bueno! ¡Me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, viene muy rápido, ¿no? El verde ya viene rapidísimo. ¡Ay! Como mientras, mientras. ¿Quién se cayó? Tiraron a Laxar. Ya lo tiraron. ¡Venga! ¿Quién más está clasificado, Liam? Yo. Ya eliminaron a Laxar, entonces. Laxar y yo ya estamos. No, ahí está todavía. ¡Ahí va, Laxar! Ah, sí, es cierto. Estaba. Once. ¿Y esto qué? ¿Ya es final o qué? No. Creo que esta es la última. ¿Será semifinal? No, es final. Hexagonía. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien difícil. Nunca había llegado a la final. Digo, he jugado dos veces, pero... Yo sí. Si ganan esta, se pueden ganar un nivel muy alto. ¡Venga, chaval! Eso sí. ¿Dónde estoy? Ni siquiera sé dónde estoy. Ah, ya. Ya me vi. ¡Ay! ¡No! Siempre debes de brincar, sí. Siempre debes de brincar. Sí, 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 me imagino. ¿Y si no brinco qué? Pues caes más rápido, ¿no? Sí, caes hasta abajo y puedes perder. Creo que hasta abajo hay como un hoyo donde te puedes caer. Creo. ¡No! Siento. Soy malo, ¿eh? ¡No! Es igual. Estos juegos están como en una... Como en un celular. ¡No! En una tabla. Pero vamos a ver. Caí hasta abajo. Yo sigo aquí. ¡Me! Ya estoy en la última, estoy en la última. Y no se ha caído nadie. Ya se ha caído una persona. Cuidado, Santi. No quiero ser el primero en caer. Ya se cayó, ¿verdad? ¿Ya te moriste, tío? ¿Ya te moriste, tío? Ya casi. ¡Se manda polo, Santi! ¡Santi! ¡Ese no soy yo! ¡No! ¡Ya te moriste, tío! ¡Ya me morí! ¡No! Quedé, no sé, como en... Espérense, espérense. Ya nada más quedan dos, ¿no? Hay que ver quién gana, hay que ver quién gana. Sí. Yo estoy viendo a... Fuya. Ganó Fuya, ¿no? ¡Oh, no! Uf, me puse muy nervioso. ¡Súper estrella del estadio! Dale, pues ya salí, ¿eh? Ya le di a salir. Venga, uno más y ya. ¡Sale! Ya pide un pincelar para ti. Igual ya... Que apenas estoy en el resumen del show. Nueva recompensa a medias, dice, aceptar. ¡Ale! Espérense, que me están dando recompensas. Ok. Voy a ir a ayudar a laxar por sus audífonos. ¡Ale, pues! Última ronda, ¿eh? Bueno, que voy a grabar si quieren. Después jugamos, pero es la última grabada. Dice... Frenesis selvático. ¡Ah, bueno! ¡Ulo! ¿Qué se escucha? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué se escucha? Como un pii... Sí. ¿Qué supuso el sonido del fuego? No, no, no. Era otra cosa. Como algo que estaba sin la interferencia. Hay algo que está sin la interferencia, pero no sé qué sea. ¿Conecten bien sus audífonos? Ya. Yo ya. ¿Por dónde es más fácil? ¡Hala, hala, hala! No puedo. Ay, no sé qué me pasó. En esta no creo que ni voy a calificar, ¿eh? Ni yo. Yo tampoco. Voy de los últimos. Yo no sé ni qué tengo que hacer. No, me tira. Me tiró. Pero no, no puedo pasar. No puedo pasar. Me van a... Me van a eliminar aquí. ¡No! Sí vieron el ventilador que había. No. No. Voy súper mal, chicos. Yo también. Ay, pensé que ya había perdido. Cuidado, 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 cuidado. ¡Hala, hala! ¿Alguien ya calificó? Yo ya casi califico. ¡Jujú! Oye, ahora sí estamos en escuadrón, ¿no? ¿O qué? No sé, creo que sí. Creo que sí, ahora sí estamos en escuadrón. No sé cómo. Oye, Santi, ya no te escucho. ¿Por qué? No, tengo miedo. No, 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 no. ¿Le bajaste o algo así? Eso, ¿quién acaba de calificar? Yo ya califiqué. Venga. ¿Laxar ya calificó? ¿Quién falta para...? Nada, eso es por tiempo. Ah, ya, sí, es cierto, ya calificamos todos. Sí, estamos en escuadrón, ¿eh? O sea, sí, sobreviven todos juntos. ¿Nos eliminaron? ¿Sí? Creo que sí, nos eliminaron. ¿Estamos los cuatro juntos? Sí, y nos eliminaron. Y si, nos eliminaron. Y si, nos eliminaron. Otro.